Recuerdo cuando yo te conocí Quedó una marca en mi alma Inolvidable fue ese día para mí Cuando a mi corazón Con tu amor tú lo cambiabas Viviré apegado a tu perdón Olvidando el error de mi pasado Cada día en mi mente llevaré El recuerdo del perdón Cuando a mi alma paz le dabas Y el recuerdo de tu amor quedó muy dentro de mi alma Y la imagen de tu amor Llevaré por donde vaya Y el recuerdo del perdón En mi corazón quedaba Y la imagen de tu amor Quedó muy dentro de mi alma Y el recuerdo de tu amor Quedó muy dentro de mi alma Y la imagen de tu amor Y la imagen de tu amor Y la imagen de tu amor Y la imagen de tu amor